La nueva colección de Mango para esta primavera-verano 2023 propone vestidos con estampados de efecto desnudo o transparencias extremas. Sin embargo, el sector de la moda cuenta con cada vez más influencias y eso unido al empuje de la generación Z hará que esta temporada vayamos con todo. Tenemos tanta inspiración que seguro podrás adaptar cualquier tendencia a tu estilo, porque todo va a ser cómodo, desde vestidos hasta tops llenos de encajes florales y estética íntima si quieres lanzarte a la piscina de la sensualidad, pero te da un poco de miedo, puedes comenzar con las faldas mini con vuelo, brillos y detalles delicados son la oda a la feminidad que Carolina Herrera hizo en su desfile podemos decir que la tendencia de los vestidos lenceros se ha convertido ya en un fondo de armario. No obstante, es cierto que han sido muchas las firmas que han decidido esta temporada sacar la ropa de cama de la habitación y exponerla con sus diseños cómodos y juveniles. Mango es una de las marcas de moda más globales de Europa esta colección de capsule de ropa para mujer primavera verano 2023. La marca pone el foco en la temporada de eventos formales, característicos de la época primaveral, y crea una colección específica para estas ocasiones. La nueva colección destaca por la calidad de sus materiales y acabados así como por la exclusividad de sus prendas. La creación de capsule ha sido un proyecto especial liderado por Justicia Ruano, directora creativa de Mango Woman. Es una marca que destaca por las ocasiones y con capsule damos un paso más con un producto exclusivo con calidades exquisitas, señala Justicia Ruano. La colección está disponible en todas las tiendas. La colección está disponible en todas las tiendas.